bienvenidos a un vídeo más de novedades lee el día de hoy estamos en la tienda tayla y les vamos a mostrar los modelos super padres que les acaban de llegar para esta temporada de calorcito precios bastante accesibles en todas las tallas y tienen venta por pieza o mayoreo por aquí les muestro la fachada de la plaza banderas para que la ubiquen fácilmente cuando los visiten están ubicados en miguel alemán número 10 dentro de la plaza banderas en el local número 80 vean de mi lado derecho tenemos calle manuel doblado que es la que pasa de este lado y ya saben que esta avenida es miguel alemán donde pasa el metrobús y hacia allá tenemos la estación teatro del pueblo y también la calle leona vicario todas las tiendas que les grabamos pues son en el centro de la ciudad de méxico ahora vamos a ingresar a la plaza vean la entrada pues por miguel alemán pero también tienen entrada por manuel doblado aquí luego vamos a ver la tienda tayla ven letras en color fuchsia así que no hay pierde tienen envíos a toda la república por paquetería o en autobús también tienen catálogo para que chequen todo lo nuevo que está llegando o lo que hay en existencia tienen varias ofertas y bueno para este recorrido nos va a acompañar rodrigo y nos va a mostrar los modelos nuevos que están llegando aquí a la tienda conza rodrigo hola buenas tardes muy bien amigo este este modelo tiene un valor de 220 la pieza 200 mayoreo igual contamos con tallas de la chica mediana grande y extra grande tenemos en color rojo blanco amarillo y negro amigo en los botones son funcionales así sí claro y funcionales esto ya es este aparte así claro igual está en venda el cinturón en cuanto lo tiene en 100 amigo mayor o perfecto entonces el modelo nos quedaría en cuánto nos dice en 200 la 220 la pieza 200 es mayor amigo el mayoreo es a partir de cuántas de tres piezas en adelante puede ser subido tu mayor o diferentes de la tienda tus formas de pago como son en efectivo o transferencia envío los envíos siguen igual las series por autobús también por autobús o paquetería también envío mínimo de mira en adelante y los horarios del horario que estamos manejando en la tienda es de nueve y media de la mañana a seis de la tarde de lunes a sábado este este lo tengo igual en talla chica mediana y grande con un valor de 170 la pieza como podrás ver la tela es muy fresca igual tengo sufrido de colores y combinaciones mayoreo se queda en 150 menudo 170 amigo igual te comento puede ser surtido tu mayor este este en 200 la pieza 180 mayoreo igual contamos con color blanco y negro es un italia con surfió de color de color blanco blanco lila café y verde y es un italia amigos a este es un italia este más más o menos de una barca de la talla 32 hasta la 36 máxima perfecto igual el accesorio pues esa parte también venden los accesorios aquí son dos piezas sí claro amigo la blusa la blusita es de algodón tiene un valor de 180 la pieza contamos con color blanco y negro es un italia o el pantalón tiene este un costo de 150 la pieza 130 mayoreo bien este si ya es el síntoma pues ya es de aquí verdad perfecto este es un italia es un italia amigo y tengo color azul y rojo este este tiene un valor de 220 la pieza igual tenemos surtido de color en color rojo lila rosa y negro con igual lo tenemos en tallas chica mediana grande y extra grande amigo este tiene un valor de 220 la pieza 200 mayoreo la gran mayoría de los vestidos largos tienen un valor de 220 200 mayor 200 es mayor a la pieza por talla existe igual amigos chica mediana grande y extra grande con su ajustador y ya es parte del accesorio y contamos con colores azul negro rosa y blanco y este tiene un valor de 200 la pieza 180 mayoreo y tenemos surtido de color también en rosa y naranja amigo es un italia y abarca igual de igual manera abarca de la talla 32 a la 36 como máximo ya que tiene los ajustadores y el asito que hace que lo puedas avultar a tu figura este tiene un valor de 200 la pieza 180 mayoreo igual contamos con colores en color verde bandera coral rojo negro y azul igual contamos con una talla de la mediana a la doble xl los ajustadores que ayudan muchísimo lo puedes amultar a tu silueta desde una talla chica hasta una talla 38 la doble xl y qué tipo de tela es es rayón y con 50 de poliéster perfecto igual contamos con blusones que otras están viendo súper bien amigo a la blusita bueno te comento la blusita tiene un valor de 150 la pieza igual contamos con surtido de color en italia colores disponibles rosa rojo negro y verde amigo y con un valor de 130 mayoreo o igual contamos con la blusita en la blusita es algodón es una talla y tiene un valor de 180 la pieza 160 mayoreo contamos con color verde y gris o la que la blusa dior igual tiene un valor de 150 130 mayoreo o los blusones tienen un valor de 160 pero haciendo 80 pesos la pieza perfecto y hay colores también hay colores igual amigo el mostaza lo tengo disponible en color mostaza y verde o el de flores igual lo tengo disponible en color negro y rosa tallas un italia amigo igual este es poliéster con rayón ese tiene un valor de 180 la pieza 160 mayor amigo un italia y un color único amigo tenemos disponible el palaxo es un italia tiene un valor ya 150 mayor y es un italia únicamente color es el único color amarillo entonces conjunto conjunto el conjunto tiene un valor de 280 la pieza 260 mayoreo contamos con color blanco y palo de rosa y es un italia abarca de la talla 32 a la talla 36 como máximo este vestido lo tenemos disponible en color lila amigo y es un italia con un valor de 200 pesos la pieza 180 mayoreo colores en lila y palo de rosa conjunto el conjuntito lo tenemos disponibles en estos dos colores igual le comento son tres piezas es el pantalón la blusa y el bra tiene un valor de 280 la pieza 260 mayoreo colores disponibles azul y verde tenemos este palaxo que tiene esta apertura en la pierna ya con un valor de 150 ya está en oferta y lo tenemos en un italia en color blanco y negro este conjunto lo tenemos disponible en colores este es un italia lo tengo disponible en color amarillo verde y azul la tela como podrás ver es fresca y ahorita para la temporada está súper bien tiene un valor de 200 180 pesos mayoreo con el corte de pata de elefante amigo tenemos disponible este pandalón que es un italia tiene un valor de 150 la pieza 130 mayoreo amigo igual único color amigo la tela es algodón pero del algodón fresco y da hasta una talla 36 tiene buen estrés y no se deforma la silueta ni la figura igual tiene un valor de 150 lo tengo disponible en color y este vino y negro amigo es un italia igual la pieza o igual ya tenemos una promoción te puedes llevar cualquiera de estos pandalones en uno en 150 o te puedes llevar tres pandalones por 390 esa es la oferta igual ese tenemos contamos con tallas chica mediana grande y extra grande igual la tela es ligera y súper cómoda ahorita para los colores están súper bien este el pantalón tiene un valor de 150 igual te comento aplica la promoción es un italia a la promoción es de 390 te comento de nuevo la 390 las tres piezas o 150 una pieza amigo igual es el mismo pero en este color tenemos este bluso que tiene un valor de 200 pesos 180 mayoreo con una talla un italia en 200 pesos la pieza es un italia 180 mayor amigo lo tengo en estos dos colores en naranja y en color morado amigo la tela es fresca 50 por ciento poliéster 50 rayón igual es el mismo blusón tiene un valor de 200 te comento es el mismo que tenemos en la parte de enfrente y tenemos gamas de colores m hasta la talla doble xl no estás es el mismo que lo tenemos en la parte de enfrente igual un italia mostaza y color verde disponible en 200 pesos mayoreo 220 la pieza igual con surtido de color negro azul verde y blanco amigo para que vea cómo se ve la tela la tela es muy fresca para temprudas es súper bien 220 200 mayor amigo tenemos los super citos con un valor ya de 180 pesos la pieza 160 mayoreo igual el color verde lo tenemos disponible en verde y marrón la blusa 150 la pieza 130 mayoreo igual tenemos sorteo de color es un italia amigo da igual la barca de la talla 32 a la talla 34 36 como máximo o tenemos este vestido amigo es un italia tiene un valor de 200 pesos la pieza 180 mayoreo lo tenemos disponible en rosa negro y naranja amigo tiene esta apertura que le da un toque más juvenil o igual tenemos este conjunto disponible en 200 pesos la pieza 180 mayoreo con esos tres colores que es azul ocre y petróleo contamos ahorita con este palaxo que es el tiro es cómodo como podrás ver y es largo y la pata es de elefante y ahorita para los peores está súper bien también está se están llevando mucho está tiene un valor de 200 pesos la pieza 180 mayoreo y contamos con colores es amarillo verde y azul amigo un italia el vestido este vestido lo tenemos en tallas chica mediana y grande y lo tenemos en color negro rosa y azul este vestido es un italia tiene un valor de 200 pesos la pieza 180 mayoreo contamos con color rojo y naranja igual las blusitas tenemos estos colores y diseños tienen un valor de 150 pesos la pieza 130 mayoreo el blusón tiene un valor de dos de 180 160 mayoreo y color disponible en naranja nada más y es una unitella que abarca de la talla 32 a la 34 el palaxo tiene un valor de 200 pesos la pieza es un italia también y 180 mayoreo el color disponible únicamente únicamente en azul aquí tenemos el mismo vestido ese tiene un valor de 220 la pieza 200 mayoreo y contamos con colores rosa lila y negro también o tenemos este palaxo ya en 150 liquidación un italia como podrás ver tiene muy buena caída y la tela es muy fresca únicamente este color 150 ya oferta en la blusita 150 la pieza 130 mayoreo y cuento con colores verde azul rosa y es un italia perfecto este vestido este vestido tiene un valor de 230 210 mayoreo único color el punto está muy bien es un italia le comento nuevamente y abarca hasta una talla 34 o 36 como vemos estos pantalones como podrás ver aplicar en la promoción siendo 50 o te llevas tres piezas por 390 mil puede ser cualquiera de estos y ahí son un italia este es este de short también este short aplica también en la promoción muy bien hay promociones para que aprovechen este lado tenemos blusitas que son un italia tienen un valor de 170 la pieza 150 mayor o te comento tu mayor o puede ser surtido puedes combinar ya sean blusas vestidos o pantalones amigo y es un italia con los tres diseños que tengo disponibles tengo esos bueno esos vestidos amigo tienen un valor de 180 la pieza 160 mayoreo tengo disponible en color rosa y color azul y el del medio el del medio el confundido te valen 250 la pieza 230 mayoreo son dos piezas es la blusita y falta con su apertura verdad si estas muchas son las mismas son las mismas que aplican en la promoción ya las tenemos disponibles en 150 la pieza ya tenemos este vestido que te lo tenemos por talla de la chica a la doble xl estos ya quedan en liquidación con un valor de 150 igual frescos y tienen resorte en la parte de atrás para que se ajuste a tus siluetos colores colores disponibles únicamente en negro amigo fondo negro pero está el estampado cambia cambia claro bien aquí en la parte de adentro pues ya tienen todos los colores disponibles de cada modelo que mostramos en la parte de afuera miran este vestido el que tenemos en la parte de afuera colores disponibles son en azul marino azul blanco negro y rosa o tengo este ensample con un valor de 200 pesos la pieza que es el ensample y el pantalón 180 mayoreo igual contamos con surtido de color azul shedron y negro amigo o igual el vestido que estaba en la parte del vestido que estaba en la parte de afuera estaba en color negro shedron aqua blanco los colores disponibles igual te comento nuevamente tengo talla de la chica a la xl blusitas de algodón con un valor de 180 pesos la pieza es punto el algodón muy ligero y amol a súper bien las figuras no se desarman y se hacen feas en otro color en 170 150 mayor amigo sí claro los colores o también tenemos este esa blusita que tiene un valor de dos y quería con disculpa en 150 130 mayor con surtido de colores también o el vestido también que estaba en la parte de afuera exhibido los colores disponibles son rojo vino blanco y rosa el blusón que vimos en la parte de afuera los colores disponibles que es ahí es coral fuchsia azul verde y rojo con tallas igual disponibles igual tenemos diseños y diferentes o también esa podría aplicar una promoción que si vienen dicen que vieron el vídeo te llevas una en 150 o te llevas tres por 390 ya sean surtidas a pues llevar con una de frente y una de agujetas o de paris muy bien ahí está la promoción bien por aquí abajo contamos con ensamble únicamente en el ensamble este pues igual si dicen que vieron el vídeo se los dejamos en 100 pesos igual siempre si tus amigos lo tenemos en color azul chedron negro y gris muy bien surtido y es un italia si mencionan que vieron el vídeo y bien en parte del vídeo pues ahí está la promoción 100 pesitos la pieza claro amigo igual contamos con blusitas con un surtido de color está tiene un valor de 180 pesos la pieza 160 mayoreo tenemos en color blanco verde naranja y negro y es un italia y la tela igual es muy calidad y al punto también no se deforma igual contamos con este este vestido los colores disponibles son rosa negro y amarillo y naranja del que estaba fuera contamos con esta blusita que es un italia amigo tiene un valor de 180 pesos la pieza 160 mayoreo único color y igual abarca hasta una talla 34 o el chaleco cortes está utilizando el de moda con bandolones de cargo que tiene un valor de 180 pesos la pieza 160 mayoreo igual único color igual tenemos este en esta blusita con mangas de globo que tiene un valor de 180 pesos la pieza 160 mayoreo lo tenemos disponible en color negro y blanco o la blusita bueno el vestido que estaba en la parte de afuera son los cuales disponibles negro blanco y lila con un valor de 200 180 mayoreo es conjunto son dos piezas es la blusa y la falta con un valor de 240 220 mayoreo igual con surtido de color y diseños es un italia amigo lo tenemos en color naranja colores pasteles y color azul esa es un italia por lo tanto abarcaría como una talla 34 a lo mucho si bien algo reducido pero si de la de la 30 a 34 te da bueno recuerden que manejan todas las tallas chica mediana grande y en algunos modelos extra grande tienen catálogo para que chequen todos los modelos nuevos que están llegando su número telefónico aparecen en transcurso del vídeo en la parte inferior y bueno yo creo que aquí dejamos el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado mucho no se olviden suscribir compartir y regalarnos un like que nos ayudan bastante nos vemos en otro vídeo